Típica bebida que te compras cuando estás en un mercadillo de Navidad. Vamos a coger un carro porque uno nunca sabe... ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Ya estáis nerviosos? Café con puré de carabazca. Es la zona que más me gusta de Ikea. A ver, pruébalo a ver si te gusta. Si ha sido un viaje práctico o no. Nuestra última parada. ¡El charco! Vamos, para, por favor. Estamos empezando el día al revés. Vamos a hablar de lo que nos vamos a comprar. Vamos, para, por favor. ¿Tú también quieres? ¿Sí quieres? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Acabamos de desayunar. Hoy es domingo. ¿Domingo qué, Pau? Domingo 11 de octubre. Siento que siempre que digo hoy es domingo, hoy es miércoles, hoy es siempre luego digo miércoles, ¿qué, Pau? ¿Domingo qué, Pau? O sea, soy fatal con las fechas. ¡11! ¡Queda un mes para mi cumple! ¡Qué ilusión! No me hace tanta ilusión porque en realidad cumplo 29. Y siento que se me escapan los 20. Bueno, siento, no. Se me escapan los 20. Que nos hemos levantado y muy flamencos. Yo me he maquillado, me he puesto sudadera porque me tenía que hacer una foto para la miniatura de hoy. Ya que grabé el vídeo del Trader Joe's no pensé en la miniatura. Me he hecho una foto, entonces me he maquillado, me he puesto sudadera y llevo los pantalones del pijama tal cual. El plan era irnos al arboretum y enseñaros un parque precioso, que eso sí que es verdad que no ha salido nunca en la historia de este canal en los vídeos. Hemos ido varias veces y nunca lo he enseñado. Y es precioso y siempre lo hemos visto verde, verde o en invierno, pero nunca lo hemos visto en otoño. Entonces era como fantástico para este mes de blowing de otoño. Pero bueno, ha empezado a llover. Y ya teníamos en el cuerpo que íbamos a salir. Y bueno, llevamos como un montón de tiempo pensando qué hacer con esa estantería. Que en realidad queda mona. O sea, a nosotros nos gusta, pero no nos gusta cómo queda con la mesa aquí porque están las mesas, las sillas negras, la estantería ahí. Mucho cacharro encima. Ahora el espejo, que también parece que hay cacharro, aunque no los hay, pero los reflejas. Como poner algo más bajito para que quedara más pared al aire libre, se viera como más despejada la zona. Y en el último vídeo que fui a Ikea, le eché el ojo a una. Claro, la tenemos en la cabeza, la tenemos en la cabeza, la tenemos en la cabeza. Es cristal también, pero colorida, en fin. No os voy a contar más, el caso es que nos vamos a Ikea. Nos damos una vuelta, yo que sé. Ikea nos gusta un montón. Supongo que Ikea siempre es una buena idea. Estas son mis pintas sudaderas, que dices, vale, ya tenía sudadera puesta, me he manchado de aguacate y pantalón de pijama. Así que voy a cambiarme y ahora nos vemos. Y así me he vestido, voy un poco rara, pero quería ponerme el pantalón este hiper ancho que me compré en las rebajas de Zara. Estoy súper orgullosa porque ahora está por todas partes. No sé si aquí cuesta 50 o 60 y a mí me costó 12 y algo, 13 y algo en las rebajas. Así que súper contenta. Me he puesto estos zapatroncos porque me quedan muy largos y así no me lo mojo con la lluvia ni nada. Y por arriba sudadera para ir calentita e ir cómoda y no tener que llevar 700 chaquetas. Y nos vamos. Mirad qué chula la matrícula de Alaska. Justo que ayer hablábamos de las matrículas, esta me encanta. Y mirad, el coche de al lado tiene una de Utah. Para que veáis que cada estado tiene una diferente. Justo ayer estábamos viendo una serie que se llama Home Before Dark, que está muy chula, y hablaban justo ayer, o sea, qué casualidad, de las matrículas. Y encima es como una familia que se ha mudado de Nueva York a Washington y le hablaban en Washington, rollo, no has cambiado tu matrícula, si te vas a quedar más de tres meses. No sé si en todos Estados Unidos o si solamente en el estado de Washington, pero ayer decían eso, que si te vas a quedar más de tres meses, o sea, si te vas a mudar para más de tres meses, sí que tienes que hacer el cambio de matrícula de un estado a otro. Y lo que no sé es si mantienes el mismo número o no. No creo, ¿no? Justo en el blog anterior hablábamos sobre esto porque nos han llegado nuestras matrículas ya permanentes para el coche. Antes íbamos con una matrícula de esta temporal. Justo por la noche vimos la serie y salía esto y nos ha parecido interesante contarlo. Y nada, seguimos para IKEA. Vamos a hablar de lo que nos vamos a comprar. Lidia va a devolver dos cosas, que nos viene súper bien porque encima no tenemos que hacer la cola para entrar porque si vas a devolver, te saltan la cola. Así que vamos a devolver dos cosas. Lidia, ¿vas a comprar algo? Sí, no lo sé. No confío mucho en mí, así que puede ser. Vale, Pau, ¿tú hay algo especial que quieras? Yo quiero cajas para el paletero del coche. Para que no baile las cosas. El coche tiene que estar involucro. Pienso que si me puedo llevar otra cosa puedan ser paletas de madera para la cocina y no sé, realmente yo creo que eso, aunque luego siempre me pierden todo lo rositas de la cocina y todo, aunque hemos comprado unos platos hondos súper monos, que tengo que enseñar en algún blog porque no lo he enseñado, que platos hondos no teníamos, entonces vienen fenomenal. Y no sé, no sé si caerá algo más, pero yo creo que no. En todo caso una sábana. Creo que eso es lo único que llevo en mi mente. Lo que pasa es que Ikea es la perdición. Una vez que llegas a todos los estantes, eso, donde está todo. Pero bueno, la última vez que venimos, Lidia, yo me supe controlar muy bien. Cuando vine a acompañarte a ti, es que hay una que está grabada y otra que creo que no está grabada. La que creo que no está grabada es donde no me lleve nada, que de hecho devolví cosas. Sí, es verdad que sí. Y no sé, estoy orgullosa. Ya estamos aquí en realidad. Hemos conseguido entrar sin hacer la cola, ha sido como tener un amigo portero en una discoteca. Pedazo de cola. Venimos de parte de Lidia. Venimos de parte de Lidia, sí. Lo bueno es que nos ha dejado entrar a los tres, no solo a ti, para devolver. Mira a la bolsa ni nada. Pero vamos, que vamos a devolver. Estamos yendo a devolver. De hecho aquí están las cajas, estamos como en la salida. Huele a comida, que flipas. Estos están siempre, los cinnamon roll, estos, los rollos de canela. Pero ahora están como muy apropiados para el otoño. Estamos empezando el día al revés. Estamos empezando esto por la tienda de comida. Mirad lo que tienen en la tienda ya, el calendario de Adviento para Navidad. Y una cosa que me ha hecho muchísima ilusión es que, ya sabéis que nos encantan las chuches de Ikea. Y ahora con lo del COVID, obviamente no hay lo del peso, esto que tú coges las chuches que quieres. Las otras veces que hemos venido no había de ningún tipo, pero ahora han sacado esto. Que son estos pequeños contenedores así tuppers. Lo único que te tienes que llevar muchas del mismo tipo. Ahí está mi mueble. Es este, amarillito. Me encanta. Me encanta el color, me encanta todo. Está el mismo en azul, que estuvo en el Marketplace, pero me lo quitaron. O sea, lo vendió antes de que yo escribiese. Y luego están estos alargaditos, que en este color también me gustan, en verde. Creo que lo prefiero doble, en vez de así, alargado. También porque esto de aquí no me convence mucho, estas patas con esa cruz debajo. Y esta así en recto, me encanta. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Me gusta mucho el color, clarito, cristal. Una cosa importante es que cuando pensé en cambiarla le dije a mi madre, prefiero que tenga puertas, porque si no tengo que limpiarla tanto. Es que la otra se acumula un montón de polvo y al final es decoración, ¿sabes? Que no es muy práctica. Entonces quiero reorganizar también lo que tengo en la estantería para darle un poco más de practicidad. Esta de aquí también me gusta, es más alta. No, la otra que tenemos en casa igual es más alta, ¿no? Sí, la otra no está aquí. Sí, pero esta me gusta que tiene la puerta y es como mucho más limpio, no sé, como más ordenado, más limpio. A mí me gusta, me parece menos bonita que la amarilla. La amarilla es que es muy chula. Se puede siempre echar spray y pintarla. A alguien le gusta esta, pero yo esta la veo demasiado grande para mi casa. O sea, esto es enorme. Bueno, nuestra casa es muy grande. Sí. Mi gozo en un pozo porque no está disponible. Si se pide por internet, ¿cuánto tarda? ¿Tarda mucho? Sí, ¿no? Esta la tienes en stock. Ya, pero las altas no, yo quiero la bajita. Esta está, pero es que está tan oscura. O sea, la oscura no va con casa, no te preocupes. A no ser que la quieras pintar. Y ya después también es más dinero, más tiempo, más todo. Vale, pues no todo son malas noticias porque nos han dicho que vuelve a estar en stock en esta tienda el viernes. Así que el viernes o la compro por internet corriendo y la reservo o venimos, no sé cómo lo haremos. Pero que no nos han dado tres meses como para muchos productos que dice Lidia que han estado ahora con la cuarentena sin tener disponibilidad un montón de meses. Así que bueno, nos toca esperar cinco días, pero no son cinco meses. Así que vamos a mirarlo para el lado positivo. Vamos a coger un carro porque uno nunca sabe lo que se puede presentar. Lidia, ¿por qué es tan barata? Esta es la que nosotros tuvimos y devolvimos cuando llegó Gigi porque se meaba por todas partes y nos daba miedo ponerla. Me gusta mucho. Pues ya no tengo en mi casa, Lidia. No, ya tengo nada, Lidia, por eso no te lo he podido decir con tanta naturaleza. ¿Vino? Mira, ahí va Pau ya con su compra. Es el único que ha conseguido comprar algo, ¿verdad? Hombre, te has cogido paletas para la cocina, hombre. Pero te vas a coger una o dos, Pau. ¿Una o dos? Una, una vale. ¿Una vale? Venga. En mitad de octubre IKEA ya tiene todo lo de Navidad y estamos andando por la zona esta en la que coge los muebles y le estaba diciendo a Pau, tío, la zona que más ilusión me da es la zona donde venden los displays, las cosas que tienen a disposición o cosas que han devuelto, cosas así. Es que te prometo que es como que no sé qué va a haber, que me da tanta... Esto me da muchísima, muchísima ilusión. Es la zona que más me gusta de IKEA, la que más disfruto. Y estaba diciendo, Lidia, ¿te imaginas que estuviera? Unas lamparitas que se ha cogido ella. Dice, Pau, ¿te imaginas que estuviera en mi caja? Y yo, ¿te imaginas que estuviera en la estantería? Y nos veníamos riendo de eso. Y nada, vamos a ir a esa zona a ver lo que hay y también tengo que hacer una foto para la miniatura. Que luego siempre tengo problemas con la miniatura. Ese, ese es nuestro sitio. Me encanta, me encanta. ¿Ya estáis nerviosos? A ver, a ver qué cazamos. A ver qué cazamos. Hay un montón de sofás y aquí bastantes mesas también. Lo más bonito, se me ocurriría decir que es este mueble. Sigue costando más que el que me gusta y no quiero madera porque contrastaría mucho con la madera de mi otro mueble. Esto supongo que para un baño. Aquí tablas sueltas para hacer do it yourself, para la gente que sea muy apañadísima. Aquí trapos, mantas, cortinas, cosas para la cama. Aquí más trapos y aquí más muebles de baño o de cocina. Láminas. Esta cecha me parece muy chula, pero no la necesito, así que nada. Aquí también tienen alfombras. Ya estamos en el coche, poniéndonos hand sanitizer todo. Y estábamos hablando de que si ha sido un viaje práctico o no práctico. Lidia ha dicho que ha sido un viaje raro. Porque ella había cogido unas lámparas y acabó soltándolas. Solo se ha llevado unas velas. Para ti ha sido brillante, ¿no? Sí, increíble. La zona de la rebaja ha sido un fraude total. Sí, no había nada que nos gustase. Y para mí ha sido un poco fiasco, un poco no. Fiasco porque yo me quería... Es que me puedo quedar... Que hago una marcarilla ya no sé cuando tengo que llevarlas, cuando tengo que quitarmela. Y para mí pues eso, me hubiese gustado llevármela hoy. Pero bueno, ha sido un día rollo dominguito ahí, tranquilitos, hablando, mirando. Nadie ha gastado de más. No, la verdad es que no se me ha faltado muy bien, ¿eh? Sí. Hemos visto a gustito. Y ahora son las 2 y 1 minuto y vamos de vuelta a casa. Igual es domingo, igual no hay que poner. No hay que poner. No hay que poner. Y hemos venido a comer a un restaurante que más bien tipo cafetería, desayuno, no sé. El caso. No sabemos muy bien lo que es, pero lo vimos por fuera y nos gustó. Lo vimos un día paseando allí y nos gustó. Y me estoy guardando el pelo por dentro porque está lloviendo, pero a mare. Y aunque está cruzando la calle, o sea, es que sé que va a llegar chorreando. Está lloviendo mucho. Vale, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Corre! ¡El charco! Acabamos de llegar al sitio, está súper chulo. Es así como todo muy moderno y durante el día es como tipo cafetería, tal cual lo ha dicho la chica. Tienen pastas de una panadería que es famosa aquí en Seattle, que se llama Macrina Bakery. Y luego tienen ensaladas y sándwiches. Y como que lo pides allí, luego ellos te lo traen aquí a la mesa. Y luego también puedes pedir vinos. Y por la noche se supone que es un poco más enfocado a restaurante. Le voy a dar la cámara pa'o pa' que os enseñe lo de los vinos para no estar los dos moviéndonos mucho por el restaurante. Rollo por el COVID, obviamente. Entonces, como él está ya ahí, le voy a dar la cámara y que os lo enseñe. Verás que guay. Aquí está la primera estantería o el primer stand donde te puede servir vino. La primera estación, después ahí hay otra. Aquí tenemos otra. Aquí están los vasos estos. Tú los coges y después te vienes aquí e inserta la tarjeta aquí. Entonces, tú metes aquí tu tarjeta y después en cada uno de los vinos, cada botón es como tú escoges la cantidad que quieres de vino. Te pone el precio de cada uno de los vinos. No sé, está bastante chulo la verdad. Y ahí tenéis el vino más bueno que tienen aquí en el restaurante, que es de la cosecha del 91. Hemos pedido este sándwich de varios quesos con tomate y viene acompañado de ensaladita. Y está la ensalada de falafel con tahini. Mirad que pintón. Mira, esta es la caja, la típica de Ikea blanca y la idea es que se quede aquí. Esto es lo único que hemos comprado, lo que lleva Pau en la mano. Dos cojines de los más baratos y sin plumas y sin nada para un proyecto que veréis próximamente en el canal. Que no sé si va a salir bien o va a salir mal. He pedido el resto de cosas que necesito. Va a salir increíble. Porque depende un poco del mueble. Llegarán el martes, así que pues si no es esta semana, será la semana que viene cuando veáis todo esto. Pero vamos, son los más baratos, los más... Literal que me han costado 4 dólares, ¿no? Reciclados. Sí. Poniendo reciclados. Sí, estaba muy bien. Nuestra última parada es el Starbucks, que Pau quería una pastita. O sea, yo le había propuesto hacer mi banana bread de calabaza, pero dice que va a tardar mucho en hornearse. Va a tardar tiempo. Y esto es... Acabamos de comer, acabamos de llegar a casa, estamos cansados. La va a caer una siestecita, pero antes... Con cafelito. Una pastita, y un cafelito. Y el cafelito, ¿qué cafelito va a ser? Porque le he propuesto una cosa, le he propuesto... El café especial de otoño, tú. El de calabaza. Y le digo, voy a hago también el bizcocho y así hay mojete. Y al pasar por el Starbucks, me ha dicho que mejor el Starbucks, que no tiene ganas de esperar. Y realmente mi bizcocho ese se tarda un segundo en hacerlo porque es mezclarlo húmedo, mezclarlo seco y luego meterlo todo al horno. Pues sí que es verdad que tenéis que esperar a que el horno lo haga. Y a que se fríe un poco. Aunque a mí incluso me gusta a veces caliente, está lloviendo mucho, ¿no? Lo voy a repetir seguro este mes porque me encanta ese bizcocho. Pero os voy a dejar el link en la descripción o por aquí en la pantalla. En la descripción seguro que lo dejo por si queréis hacerlo vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el pasillo un poco! ¡Gracias por el pasillo un poco! ¡Gracias por el pasillo! ¡Gracias! ¡Ven aquí con mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven aquí, ¡corren! ¡Corren con papá! ¡Hola! ¡Ven aquí! O sea, la rutina de Gigi siempre que se queda sola, caso y salir al pasillo a jugar. ¡Vamos Gigi! ¡Vamos! ¡Vamos! No, vente, nosotros también venimos, ¿ven? Parte de la rutina de Seattle también es quitarte los zapatos al llegar a casa. Hemos cogido ese croissant de Nutella y este de crema. Y ahora me voy a poner a hacer el café, que quiero hacer el de café con puré de calabaza. Así que lo voy a hacer y si sale rico os comparto la receta en otro vídeo porque no sé cómo va a salir. O sea, es la primera vez que lo voy a hacer. Lo primero de todo es hacer el café. Voy a poner dos cafés como si fueran cafés normales. ¡Vamos! 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 Mirad que manita, por favor, manita. Aquí está esto preparado. Y ahí está Pau terminando de pasar la aspiradora mientras yo lo preparaba todo. Ya hemos sentado aquí a tomarnos el café. Vamos a ver una serie. Y sinceramente no sé si cerrar el vlog porque no vamos a hacer nada. Literal. Vamos a ver la serie. Pau acaba de pasar la aspiradora mientras yo... Pau, para, por favor. ¿Qué le he dicho? Quédate quieto. Quédate quieto. No, Blanca, he tenido ruido que voy a grabar. Y se ha quedado quieto del todo. ¡Para! Te estaba diciendo que no hiciera ruido porque estaba con la... Ha estado pasando la aspiradora y le he dicho, ¿ya has terminado? Me ha dicho, sí. Bueno, es porque voy a grabar. Porque si grabo con la aspiradora de fondo obviamente no me escucháis. Entonces ha entendido por el... No haga ruido, quédate quieto. Que no se moviese. Pero te puedes mover. Puesto los bizcochitos, los platitos y todo. Y ya es mientras él ha terminado. Y ahora ya nos vamos a sentar a ver nuestra serie. Y estamos viendo la que os he dicho antes. Que está súper chula. Y eso, es de los que se mudaron a Washington. Y no sé, nos hace especial ilusión que sea aquí. Aunque creo que miramos y no está grabada aquí. Está grabada en Colombia. Otros como los de Crepúsculo. Que nos ambientamos en Seattle. Y luego grabamos en Colombia. Está en Colombia, no en Canadá. ¿Qué digo de Colombia? British Columbia. British Columbia. Mira allí, es que me he distraído con ella. Porque se ha puesto aquí a mirada a Pau. La verdad es que está muy bueno. Creo que podría estar todavía más dulce. Pero no tengo sirope de arce. Que es lo que todo el mundo supuestamente le echa. Y le he echado un poco de azúcar de coco. Pero no quería echarle muchísima. Y nada, y creo que para la próxima vez. Voy a comprar también nata de esta vegana. De coco. Voy a ponerle por encima. Creo que tiene que estar increíble. Porque todas las fotos que salen por Pinterest van con nata. Y le he dicho a Pau. Digo, nata no. Pero nata de coco de esta sí le podemos poner. Incluso le puede dar sabor el coco. Sí. Así que nada, vamos a merendar el cafelito. A ver, pruébalo a ver si te gusta. Oler huele muy bien. Oler huele increíble. Total de otoño. Ya no está tan caliente. Huele a cafetería. Me recuerda al eggnog, ¿no? El eggnog lleva también pumpkin. ¿Pumpkin? Spice. No sé lo que lleva. Spice, spice, spice. 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 ¿Te gusta o no? Es raro. Un poco contundente, ¿no? ¿No sabe un poco amargo? Sabe un poco amargo, es lo que yo he dicho. Sabe amargo, pero está muy bueno. Está muy bueno, ¿verdad? Es como típica bebida que te compras cuando estás en un mercadillo de Navidad libre con frío, ¿verdad? El año pasado, ¿cómo se llamaba? En la cafetería, Royce, ¿no? Era algo Royce. Bueno, el eggnog también es una típica bebida, no sé si es de Navidad o de Hacienda. Es de Navidad. Lleva huevo, lleva no sé qué alcohol. No lleva pumpkin. A mí me suena un montón, tío. Tú creo que sí, lleva especia, pero... ¿Le has puesto canela? ¿Lleva canela? El pumpkin spice lleva canela. Ok. Bueno, pues igual lleva canela el eggnog. Sí, seguro. Es una bebida que, bueno, lo tenéis en los blogs, ¿no? Voy a intentar dejar por aquí el vídeo. Pero es una bebida que tanto la puedes pedir como en el café, como la puedes pedir en alcohol. Y creo que la original era con alcohol, pero no me acuerdo bien. Así que no me... No me hagáis caso. No me hagáis caso con esto. En plan, no lo toméis a la... Porque no se lo vi lo que estoy diciendo. No me acuerdo. Porque a mí no me gusta mucho. Entonces no es como que se me quede muy marcado. Pero bueno, que nada. Llevamos a esto y que ya está. Que vamos a ver la serie. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!